Antes Broso era más fino, más sensible, aún con su estilo, inteligente, pero ahora no sé qué les está pasando. Están muy enojados, desesperados, porque son muy burdos. Hay un mensaje en donde dice que no hay otra opción. Creo que es mucha la desesperación. ¿Quién sabe qué están viendo, qué están sintiendo? Pero dice, hay dos opciones, nada más. O democracia o dictadura. O sea, nosotros somos la dictadura, nada más. Les digo a Broso que si yo fuese un dictador, pues él no estaría diciendo esas cosas. Nosotros no perseguimos a nadie, nada más, hasta nos ayuda, porque si se exagera, pues se hace ridículo. Y pierden que debilidad, pero es una desproporción. Decir, a ver, ya, o votamos, no sé si dice votamos, decidimos por la democracia. ¿Quién sabe qué entiende él por democracia o cuál democracia ha habido? Yo sostengo que no. Que lo que hemos padecido en México durante mucho tiempo ha sido del dominio de una oligarquía con fachada de democracia. Es una simulación. Porque la democracia es el gobierno del pueblo y para el pueblo y eso no ha existido. Claramente el gobierno ha estado al servicio de una minoría y eso, de acuerdo a la definición aristotélica, se llama oligarquía, no democracia. La verdadera democracia es que el pueblo elija libremente a sus autoridades. La verdadera democracia significa que esas autoridades atiendan al pueblo, gobiernen para el pueblo. Y eso, pues no lo hemos vivido en nuestro país. Estamos apenas dando los primeros pasos. También para los conservadores, piensan que la democracia se agota, llega nada más hasta la elección. Y el haiga sido como haiga sido. Hasta ahí llega. Para la mayoría de la gente, sobre todo para los pobres, la democracia tiene una connotación distinta. Porque es su sobrevivencia. Por eso es importante la democracia. A ver. ¡Producción! En este momento del país, en este momento, en este 2024, no se vale andar de culeritos, mis niños. Aquí nada más hay de los sopas. O se vota por la dictadura, o se vota por la democracia. En este tiempo, no se vale transferir la responsabilidad de cada uno de ustedes a una candidata esperando que nos salve del infierno. No, no, mis niños. A esa candidata, úsenla, carajo. Úsenla para salirse el día de las elecciones con el México donde sí se quiere vivir. Es de que no prende chin. ¡Ilumínenla, carajo! Es de que los partidos, es de que chinguen a su madre los partidos. Luego nos agarramos del boco con ellos, con los cabrones. Nos ponemos en su lugar, les damos en las nalgas. No se trata de ella. Se trata de cómo vamos a vivir los próximos 20 años. Sí, 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 mis chamacos, la elección es el 2 de junio, pero la victoria o la derrota comienza hoy. No se me vayan, no se me vayan con las putas cintas de los tiempos y la narrativa, por Dios. La narrativa son ustedes, cabrones. Este tiempo es su tiempo, mis cabronas. Que se sepa duro, fuerte, que se sepa lejos. Que los ciudadanos que quieren un México libre y democrático ya decidieron su voto. Y que desde ya están organizándose para volcarse masiva, pacífica, voluntariamente, sobre las urnas en todo el país. Así de claro, así de simple. ¿Cómo les explico? ¿Cómo les...? ¿Para que me entiendan? Ya trepados en el guayabo, no me hables de jícamas, no mames. ¡Órale! Está durísimo, ¿eh? Bueno, pues... Está durísimo, ¿eh? 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 Gracias por ver el video.